La Secretaría de Educación de Córdoba adquirió 1.067 lavamanos portátiles dirigidos a instituciones educativas oficiales como parte de los compromisos adquiridos para garantizar la alternancia educativa en esta sección del país. Los lavamanos que integran el protocolo sanitario aplicado para el retorno gradual y seguro a las aulas de clases se distribuirán en 14 municipios del Departamento de Córdoba, así lo confirmó la Secretaría de Educación a nivel departamental. Cada institución educativa tendrá además una dotación completa de elementos de protección personal, tales como tapabocas para docentes y estudiantes, alcohol, geles desinfectantes y deberán garantizar la demarcación y ambientes ventilados. Los lavamanos portátiles serán distribuidos por municipios de la siguiente manera, Ayapel 98, Montelíbano 100, San José Duré 27, Puerto Libertador 84, Tierra Alta 235, Valencia 71, Buenavista 45, Planeta Rica 105, Pueblo Nuevo 73, Los Córdobas 33, Puerto Escondido 56, Canalete 43, San Pelayo 76 y finalmente cotorra con 21 lavamanos portátiles.